¡Ooooh! ¡Hit, amigo! ¡Grosa! Con un nuevo episodio de mi carrera Playoffs contra Giannis Antetokounmpo. Estoy enfadado, eh. Estoy muy molesto Llevo unos días muy cabreado con todo lo que está pasando en este canal de YouTube La serie Major en el Manager está ahí un poquito atravesada, eh La serie de mi carrera, no están pasando las cosas como deberían pasar. Estoy un poco así. Estoy un poco así Lebron James con ganas de venganza, eh Así que... Cuidado Anteto Queda por ti. Tienes que diga esto para que me metas 60 puntos, eh. Me gana de 50 Pero vamos a por todas, como siempre Cuando es la más dificultad posible Salón de la fama. Así que, amigos, vamos a por el episodio de hoy. Vamos a por Giannis de Tocompo Vamos a por los Milwaukee Bucks Que además jugamos hoy a Dovicilio. Jugamos en casa Anteto. Hay ganas de recuperar el factor cancha Así que, amigos, let's go ¡Vamos! ¡Dios! Vamos a jugar con la equipación negra Una equipación que hemos utilizado poco este año. Esta está de aquí. ¿Vale? Perfecto Me he puesto de base de titular He puesto a Zaglavín de Mar de Roussan Me he puesto de escolta y alero Aunque esté tocado Zaglavín, me da igual Patrick Willans de Alapivot Va a ser fundamental para poder parar a Giannis Anteto Compo De hecho, vamos a ponerle unos minutitos más Vamos a quitárselos a Alonso y a ponérselos a él para que este equipo esté, estos cuatro jugadores jugando en pista en todo momento al mismo tiempo ¿Vale? Yo creo que eso es clave De hecho, ellos dos sumamos vamos a quitar también minutos para ponérselos a Canter ¿Vale? Yo quiero estar en pista con estos jugadores a ser posible lo máximo posible lo máximo que podamos Se viene partidazo Ahí estamos entrando en el pabellón en la cancha de los Milwaukee Bucks donde, pues ahí estáis escuchando no somos bien recibidos ¡Aucheos! Va a dar comienzo el Game 3 Salto en inferno de Boyle Portis sin escante el balón es para los Bucks 12 minutos por delante arranca el partido Un bloqueo Pues llega la primera en la frente para los Bucks Primer corte perfecto que realizamos Primera cana está en juego Primera asistencia para Zaglavín Defiende Lasse Stephenson Vaya bandejita le acabamos de anotar a Bobby Portis nos colocan hasta la repetición y todo y no es para menos buen crossover y buen aeropasado precioso además para colarnos hasta la cocina 4 a 0 un jugador clave para los Milwaukee Bucks a otro triple se refiere como es Pat Conaton ese tiro se salió otro rebote más otra jugada perfecta otra transición genial de los Bulls 6 a 0 llevo los 6 puntos del equipo ese picanol sale perfecto canasta de Patrick Williams trae un bloqueo perfecto corto muy bien a canasta y ganamos ya de 6 8 a 2 tenemos Anteto defensa doble llegamos a la ayuda y ese triple que no entra nos está de atentos eh esa jugada no acabará bien canasta transición perfecta no hay más pick and roll pick and roll perfecto con Enes freedom el turco que no perdona buena canasta nos vamos al banquillo a falta de 4 33 ganamos de 6 a ver cuando y como volvemos que nos encontramos en pista porque hemos empezado bien bueno pues continuamos bastante bien vamos a ya arrancar directamente el segundo cuarto 22 14 vamos ganando de momento de 8 prácticamente como lo dejamos así que va a arrancar va al comienzo el segundo cuarto Patrick Williams Zaglavín ahí seguimos dominando termina ahora un bloqueo por que hacemos ese triple en solitario de Zaglavín que no consigue anotar estamos solo de 3 3 3 3 3 3 en segunda oportunidad tras ese gran rebote del turco otro corte que se comen los backs las Stephenson que bueno espero que le dé un mapa pronto porque me sigue buscando bueno 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 lo que le acabo de hacer a las Stephenson ganamos de 12 ahí lo vais a ver como hago un poquito el pan fake por ahí no era por aquí tampoco y por aquí sí gana esta tabla como estamos de inteligente ahí dentro otra gana está perfecta amagando el tiro y para adentro 3 1 1 9 Middleton la tira de media estancia dentro del tiro libre con el partido a 9 se llevó la chapa Zaglavina ahí de Giannis Antetokounmpo la Rinas que conecta con Anteto que ha hecho la jugada perfecta el tapón y la canasta pues tenemos la jugadita asistencia para mi canasta de Chris Silva uff la cuarta de Tri Jones que llega con esa defensa durísima evitando el alley-oop de Derrick Jones Jr Fyder primero Derrick Jones atrás Lance Stephenson de nuevo a pista que ya os puedo asegurar yo que me conviene rebote no entró ningún tiro libre ahí bueno pues justo decimos que nos conviene que juegue Lance Stephenson de base y fíjate el alley-oop que se ha sacado de la manga para finalizarlo ante Tocompo ¿Dónde vas? pregunto ¡guaya mate! hemos hecho saltar a Resson Holmes y ese mate posterizando a Lance Stephenson culmina la jugada y pone el más 11 vamos a pilar aclarado quiero romper a Lance Stephenson casi la liba ahí pero ya estamos para acabar la jugada de manera adecuada ponemos el más 13 de nuevo un bloqueo y mejor finalización otro mate 4-7-3-4 falta 1-20 una defensa de los Bulls se va a colar ahí la tiene que sacar de última instancia para Middleton que entra ese tiro le da igual que el reloj de posesión esté a cero cuando más quema la pelota siempre aparece muy solo hay que aprovechar que Lance Stephenson se ha dormido tri triple amigos vaya auténtica locura hay veces que no sale nada hay veces que sale todo welcome to the Chris Show a falta de 0,6 y así lo celebramos ahí está así llegamos al descanso 5-2 3-8 tenemos de momento la tabla de playoffs el cuadro 1-1 los Memphis con Sacramento 1-2 los Clippers con los Dallas Mavericks 2-1 los Pelicans con Minnesota 1-1 los Warriors con los Denver Nuggets 1-1 está Chicago Milwaukee 2-1 Miami con Detroit Cleveland 1-2 con los Boston Celtics y Atlanta Hawks 2-1 con los Brooklyn Nets este es el cuadro de playoffs actualizado a día de hoy y ahí tenéis las estadísticas claves del partido hemos conseguido 28 rebotes se nota ese énfasis que le hemos dado un poquito en la pintura con Chris Silva con Scanter Patrick Williams creo que es un buen trio que hemos sacado Chris Silva estaba en el banquillo de reserva lo hemos sacado de ahí lo hemos desempolvado del trastero y lo hemos sacado para que luzca un poco y está ayudando bastante defensa triple la tenía que sacar para Middleton de 3 que no perdona triplazo importante la perdemos cuidado que los backs se activan bien la reón ahora la robamos nada reones ya estamos nosotros aquí para mandar ahí estamos welcome to the Chris Show se toma la rienda de nuevo del partido de esta manera con puro showtime vamos eso luego afectaba bastante cuidado muy buena chapa ante todo muy solos muy solo me dejan tri triple uy bueno 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 no saben por dónde le viene 5-9-4-3 más 16 en el marcador Jones se le acaba la posesión tiene que forzar ese tiro no va a entrar y ese rebote que cae pues fuera de banda recupera la posesión los backs y nos vamos a ir al banquillo después de haber jugado tres minutos de este tercer cuarto vamos a volver de nuevo a pista cuando restan dos minutos del tercer cuarto y vamos ganando de once queda mucho por delante yo creo que en principio no vamos a salir más y jugaremos lo que queda de partido creo porque encima hay que tener en cuenta que fijaos como tenemos hoy la barra de resistencia casi llena estamos sabiendo jugar tranquilos sin forzar la maquinaria y eso se nota mucho defensas de ellos sumo está Middleton solo aprovechando el bloqueo no perdona pone el partido a 8 y cuidado porque se ha activado Chris Middleton lleva 12 puntos en este cuarto 18 en total estaba desapercibido bueno 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 está pasando desapercibido y el que no está pasando desapercibido soy yo vaya mate la acabamos de hacer ahí posterizando a Jennings a Tetocompo vaya paloma pegado con el codo en la cara Anteto con ganas de jugársela y de volverla lo consigue con esos dos puntos y ahí está Middleton Larry Nance triplazo pone el partido a 5 ojo que está el partido abierto de nuevo Anteto defiendo por Patrick Williams defensa doble tenía que sacarla para Lance Stevenson de 3 alguna tenía que entrar welcome to the Chris Show así se va a acabar el tercer cuarto 7-4-6-8 domina los Bulls a domicilio hemos jugado muy poco este tercer cuarto hay que ser realista creo que está bien seleccionado por parte del coach que ya hemos jugado menos minutos de hecho hemos sido nosotros los que hemos decidido pasar de jugar 38 a jugar 30 y se está notando en que este time ha descansado en los momentos más importantes del partido vaya chapa de Demar de Rosa que deja completamente habilitado para el triple en solitario Larry Nance que no perdona y pone el partido a 3 solo de 3 3 3 3 3 3 3 respondemos de la mejor manera posible a ese triple con otro más está solísimo ellos somos canasta delante de Janis ante Tocompo entra llorando esa canasta nos vamos de nuevo al banquillo no me lo esperaba para nada a falta de 9-43 ganamos de momento con comodidad de 8 puntos pues volvemos a pista falta de 3 50 9-8 9-2 ganamos de 6 está las Stephenson para Middleton no para Lance quiero porzar la B muy forzado ese tiro lo ponte por a Lance que no falla en esa segunda oportunidad bueno hostia vaya chapa me acabo de llevar de Janis ante Tocompo que le dice no es mi casa no es mi aro dios vale canasta de Demar de Rosam con ese corte perfecto tiempo muerto de Mike Budenholzer tiempo muerto de los Milwaukee Bucks 27 segundos quedan de partido de este Game 3 serie empatada 1 196 ganamos de 4 Boy Portis de 3 no entra se le bote cae en manos de Patrick Williams le cae la segunda falta personal a Janis pero no hay bonus y ahora llega la falta de Trijouse es la quinta tenemos los tiros libres que pueden marcar el partido pueden ser la daga agucheos en el Fisher Forum porque quieren evitar que anote los dos tiros libres anotamos el primero y ponemos el más 5 anotamos de nuevo tiempo muerto Milwaukee 6 arriba han venido a verme gente importante ¿os acordáis del tío de los perritos calientes? ha venido a verme ahí lo tenéis con el gorrito del perrito caliente luego también tenemos a estos dos personajes que recuerdo que han aparecido en la historia pero ya el tallo de la historia ha sido tan floja que sinceramente no sé ni quiénes son pero recuerdo que han aparecido y por eso tienen su escaneo facial y están ahí pero no sé quién es lo que sí sé que está mi novia aquí preocupada brazos en jarra como Middleton pero con cara de decir hostia que igual hoy ganamos 22 segundos Trillo que no conecta con Giannis Santeto Compo provoca la falta personal la tercera van a ser tiros libres anota el primero vamos al banquillo todo el mundo nos vamos al banquillo a descansar a celebrar la victoria salvo Zaglavín y Patrick Williams bueno pues acaba el partido 104-96 conseguimos recuperar el factor cancha que los Bucks no robaron sino que hemos remontado la serie porque recordemos que los Bucks ganaron el primero a domicilio en nuestra casa nosotros ganamos el segundo cumplimos y empatamos la serie y ahora hemos vuelto a ganar partidazo 48 puntos 4 rebotes 8 asistencia 3 robos 80% en tiro de 3 que ha sido espectacular a negativo de nota de compañero es un partido de jugar mucho de aquí con buenas decisiones que ahora que es el último partido que hemos perdido siempre ha habido unos 6 6 pérdidas aproximadamente no de media y eso luego se nota aparte siempre llegamos al final partido muy cansado he salido medir un poquito mejor hoy pues ese desgaste nivel de resistencia nivel de de fatiga muscular etcétera de estamina para llegar bien físicamente al final del partido y eso también favorece que tengamos mejores porcentajes y se ha notado muchísimo 1500 vc como siempre digo nunca están de más y jugando en la máxima dificultad posible salón de la fama así que nada amigos hasta aquí el episodio de hoy el episodio de contentos ya tocaba un episodio así tan bueno ganando de manera contundente a nuestro rival que luego al final no ha sido tan contundente pero sensaciones muy positivas hemos aportado mucho al equipo me he sentido arropado por mis compañeros vamos a ver si se recupera a tiempo Zalabin esta primera ronda para llegar a producir cositas porque verdad que estamos dando más a minuto hoy tendríamos que rebajar un poco los minutos en pista porque no está aportando mucho que digamos por esa lesión que tiene pero creo que vamos por un buen camino 2 a 1 recuéramos el factor cancha como decía así que amigos respetad el botón de like para apoyar el canal como siempre suscribiros no ponernos nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chavales nos vemos en el próximo vídeo